No me mires así, que no respondo Son tus labios el ángel de la tentación No me roces la piel como si nada Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba, ya no te vas a repetir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer No, 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 no No apagues la luz, que es peligroso Sobre eso en la penumbra todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos desnudos en el amanecer No seas cruel, no sabes cómo te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame que olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así, que ya no puedo más No, 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 no ¿Cómo puedo atacar todo esto? No, 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 no Si lo avivas con tu respiración Si me besas de ti, no me despego Y veremos desnudos en el amanecer No seas cruel, no sabes cómo me provocar Y me hace daño saber que esto no puede ser Abrázame y embriágate con mi veneno Pero no sigas así, que ya no puedo más Ya no más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Abrázame y olvido todo lo que he dicho Pero no sigas así, ya no puedo más Ya no más